bueno amigos hemos llegado a nuestra primera para restaurante sabor y cajón ubicado en urbanización santa ana manzana o prima lote 10 y nos va a preparar tres riquísimos platos por supuesto netamente piuranos y si tú quieres saber cuáles son acompáñame hola señor evison cómo está hola flavia buenos días bienvenida a nuestra restauración familiar sabor y cajón que bien realidad nosotros estamos felices de estar aquí en su restaurante y sobre todo queremos saber cuáles son los tres platos que nos va a preparar el día de hoy te vas a preparar el amor piurano amor piurano en qué consiste es una fusión de conchas negras con un pescadito blanco que puede ser en este caso el cambio así como también un pasadito por agua de cabrillo y un tapu tapu a lo macho a lo macho así bien servido bien excelente señor evison entonces no hay que perder más el tiempo y qué le parece si nos vamos a cocina para aprender a preparar estos riquísimos platos ok listo acompáñenme a la cocina perfecto vamos hola alexis qué tal cómo estás bien aquí a punto de empezar esta aventura culinaria y la bienvenida me han dejado en buenas manos así que yo sé que lo que tú vas a preparar va a estar riquísimo yo creo que ya podemos comenzar ya tenemos ahora todo listo y preparado claro ya tenemos mis amplaz que son los ingredientes que se van a utilizar en parte de la preparación muy bien alexis para comenzar con esta preparación cuéntanos qué es lo que vamos a necesitar los ingredientes que vamos a usar en esta oportunidad es una menesta que ya tiene que estar este brevemente aderezada vamos a utilizar el arroz que se unifique todo y se haga una sola masa vamos a utilizar un huevo hemos escogido un pescado blanco bueno en esta mistura se puede apreciar que tenemos langostino pulpo el calamar la concha de abanico y caracol perfecto entonces alexis yo creo que ya sabemos más o menos lo que vamos a utilizar que nos va a preparar este plato es gabriel y vamos a ver pasamos ya rapidito a la preparación ah 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 El tipo de cocina que nosotros hacemos aquí es netamente peruana y sobre todo norteña, lo que es pescados y mariscos. Es una comida casera, ya que todo platillo se prepara en el momento y con los materiales frescos y de la zona. ¡Suscríbete al canal! Si no tienen ganas de disfrutar de uno de estos riquísimos platos, no duden en venir a Sabor y Cajón. Créanme que no hay pierde.